Grupo de Oro Presenta El llamado Comité Ciudadano Pro-Defensa de los Espacios Públicos de Uruapan, que lo conforman diferentes organizaciones sociales, ha tomado bajo resguardo las aproximadamente 4 hectáreas de lo que anteriormente era la estación del tren, ubicada a un costado del paseo Lázaro Cárdenas y considerado un lugar histórico que desafortunadamente ha estado en el total abandono durante más de una década. Pretenden que las autoridades municipales, estatales y federales conviertan dicho lugar en un centro cultural, deportivo y de sano esparcimiento. Tras la venta de ferrocarriles nacionales de México a una empresa extranjera por parte del gobierno federal, esta mantiene la posesión de los vagones y vías férreas, pero no de los terrenos. El ingeniero civil Socorro Juárez Fuentes, especialista en avalúos de muebles e inmuebles y miembro del colegio de ingenieros, dijo que el terreno donde se ubica la antigua estación del tren es un terreno mostrenco, es decir, que dentro del derecho civil se entiende que dicho bien no tiene dueño conocido. Con imágenes e información de Lamberto Hernández, Agencia Cuadratín.